Las especificaciones principales que deben cumplirse en el diseño de un eje de transmisión son la potencia que debe transmitirse y la velocidad de rotación del eje. La función del diseñador es seleccionar el material y las dimensiones de la sección transversal del eje. Para que el esfuerzo cortante máximo permisible del material no sea excedido cuando el eje transmite la potencia requerida a la velocidad especificada. La potencia asociada con la rotación de este cuerpo rígido se obtiene como el producto del par de torsión que es T mayúscula por omega. En este caso omega, que es la letra griega que estoy mostrando aquí con el cursor, es la que representa a la velocidad de rotación del eje. Entonces potencia será igual a multiplicar par de torsión por velocidad de rotación. Por ejemplo, aquí tenemos en esta figura un eje que está conectado desde la brida en B a la brida en A. Entonces, por ejemplo, puede ser el caso que acá donde estoy mostrando, donde está el cursor, aquí tengamos nosotros una turbina de vapor. Entonces, esta turbina de vapor está haciendo que gire el eje. Está rotando en sentido a favor de las manecillas del reloj. Entonces, está rotando para a su vez acoplarse aquí en el punto B. Y este eje está moviendo en su rotación, está moviendo a un generador eléctrico. Sí, para que mediante el principio de la inducción electromagnética se genere la corriente eléctrica. Entonces, en principio nosotros tenemos un equipo desde un extremo del eje que se conecta a otro equipo al otro extremo del eje. Entonces, lo que hay entre esos dos equipos es un eje de transmisión de potencia. Estamos nosotros transmitiendo potencia desde la turbina de vapor hasta el generador eléctrico. Entonces, lo que nosotros debemos realizar en la parte del diseño mecánico es, primero que nada, hacer la correcta selección del material con el cual debe de utilizarse en esta aplicación, en este eje, el material adecuado. ¿Por qué? Porque hay que recordar que los materiales tienen propiedades mecánicas. Entonces, una de las propiedades mecánicas que en este caso debe de consultarse es el esfuerzo cortante. Entonces, existirá un valor para cada material con respecto a su esfuerzo cortante máximo. Pero hay que recordar que cuando se habla de diseño, se tienen que estar manejando ciertos márgenes de seguridad. Entonces, lo que haremos nosotros, y lo vamos a ver en ejercicio más adelante, en problemas que se plantean, es que los dimensionamientos de los ejes se hacen con base en un esfuerzo cortante permisible. Sí, que ese también lo vamos a ver aquí en ejercicios, que ese se va a representar por la letra griega tau. Entonces, nosotros con base en un cierto esfuerzo cortante permisible, que va a estar muy por debajo, seguramente, del esfuerzo cortante máximo del material. Entonces, nosotros debemos realizar, como lo mencioné, el dimensionamiento, o sea, la correcta selección, tanto del material como del diámetro del eje. O sea, básicamente, en esos ejercicios, lo que estaremos haciendo nosotros es escoger correctamente el diámetro que me permita que no se exceda este esfuerzo cortante permisible. Ok, bueno. Para ello, primero que nada, entender que existe una expresión en la cual se puede relacionar o vincular el par de torsión y la velocidad de giro con la potencia. ¿Por qué lo menciono? Porque si ya se establece una fórmula que relaciona al par de torsión con la velocidad de giro, que esto será igual multiplicado, será igual a la potencia, entonces, se puede, despejando esta expresión, se puede tener una expresión para el par de torsión, que es la expresión que estoy mostrando aquí, ahorita lo veremos con teoría, pero me adelanto y les digo que el par de torsión, en estos casos, en los ejes de transmisión, este par de torsión será igual a esta expresión en la cual se divide la potencia, el valor de la potencia, entre dos veces pi, que multiplica a la frecuencia de rotación, que es f minúscula, que ahorita hablaré un poquito más de ello. Bueno, y la pregunta es, bueno, y entonces, ¿de qué sirve tener el par de torsión relacionado con la potencia, en función de la potencia? O sea, ¿esto de qué sirve? O sea, ¿de qué sirve tener el valor de par de torsión? Ah, lo que pasa es que para poder resolver estos sistemas, tenemos nosotros que relacionar el par de torsión y el esfuerzo cortante, en este caso máximo, con las dimensiones del eje, y relacionándolos con esa expresión que estoy mostrando aquí, se puede despejar y se puede calcular el diámetro del eje. Pero eso quedará más claro ya en ejercicio más adelante. Nada más, yo lo que hago a énfasis es en la importancia de relacionar la potencia con el par de torsión, con la velocidad de rotación, porque recuerden que el par de torsión está relacionado también con el esfuerzo cortante en estos ejes. Bueno, entonces vamos a ver lo de las fórmulas. Entonces, regresando, donde omega es la velocidad angular del cuerpo expresada en la dianes por segundo. Pero hay que recordar que omega es igual a dos veces pi que multiplica a f minúscula, donde f minúscula es la frecuencia de rotación, es decir, el número de revoluciones por segundo. La unidad de frecuencia es entonces un segundo a la menos uno. Y se llama Hertz. Sustituyendo omega en la expresión, se obtiene lo que les mencioné. Como les dije, omega es igual a dos veces pi que multiplica a f minúscula, se obtiene entonces que la potencia se expresa como dos veces pi que multiplica a f minúscula por t mayúscula. Repito. P mayúscula simboliza o representa la potencia en la transmisión. F minúscula representa a la frecuencia de rotación, que como lo mencioné, esto es uno sobre segundo. Y t mayúscula representa al par de torsión. Ok, vamos viendo qué pasa si alternamos unidades. Dice, si se emplean unidades del sistema internacional, se verifica que si la frecuencia se expresa en Hertz y el par de torsión en Newton que multiplica a metro, la potencia se expresará en Newton por metro sobre segundo. Esto es watts. Es expresando la potencia en watts. Despejándote de la ecuación se obtiene que el par ejercido sobre un eje que transmite la potencia p a una frecuencia de rotación f minúscula se obtiene de la siguiente manera. Es lo que les había explicado. Por eso nosotros, al final de cuentas, lo que nos va a interesar es llegar a encontrar esta expresión que dice que el par de torsión está relacionado con la potencia en este sistema de transmisión y la frecuencia de rotación. Entonces, vamos a ver ejercicios donde nos van a dar como dato que se conoce, nos van a dar la frecuencia a la cual está girando el eje, nos van a dar la potencia a la cual se transmite. Por lo regular de esos ejercicios dice que aquí hay un motor que tiene cierta potencia. Te la puede dar en HPS o te la puede dar en watts. Ahorita explicaré cómo se hacen las conversiones. Y si uno tiene en esos casos de estudio, si uno tiene ya como dato conocido la potencia y la frecuencia de rotación, con eso ya puede obtener el valor del par de torsión porque hará el despeje. ¿Sí? Bueno. Después de haber determinado el par de torsión que se aplica al eje y habiendo seleccionado el material que será utilizado, el diseñador lleva los valores de T y del esfuerzo máximo permisible a la fórmula de torsión elástica. Y esta es la que estoy mostrando con el cursor y que les expliqué que existe una relación que al dividir par de torsión entre el esfuerzo cortante máximo, esto será igual a dividir el momento de inercia, en este caso de la sección circular, entre la distancia centro-vidal, en este caso de la sección. circular del eje, ¿sí? Que es esta expresión que tengo de igualdad que estoy mostrando aquí con el cursor. Que esto es J entre C minúscula, es J mayúscula, entre C minúscula, eso será igual a T mayúscula entre T o máximo. ¿Qué es lo que representa J? A ver, ¿qué es J? J dentro del contexto de una figura geométrica de un círculo, J representa su momento de inercia, ¿sí? Pero, ojo, aquí, ojo con lo que les voy a explicar, porque esto es la clave, yo creo que es la clave del diseño de los ejes, en la parte del momento de inercia. Nos van a tocar casos de estudio, que se tengan que analizar ejes huecos y ejes sólidos. ¿Sí? Entonces, cuando nos toca analizar un eje sólido, la fórmula como tal se mantiene, ¿sí? Que será J igual a un medio de pi por C a la cuarta. Esto nos lleva a decir que J entre C será igual a un medio de pi por C al cubo. Eso es un eje sólido, que es prácticamente lo que nos marca aquí la teoría con respecto, como les mencioné, dentro del contexto de los momentos de inercia de figuras geométricas, nos marcará cómo obtener el valor del momento de inercia, J. Ok, ahora, mucho ojo con esto. En el eje sólido, aquí lo podemos ver aquí en la figura que estoy mostrando con el cursor, el esfuerzo cortante máximo sucede en el borde del eje, es decir, prácticamente llegando al contorno de este círculo en el borde. Aquí está. Por lo tanto, la distancia centroidal C minúscula, que es la que nos va a decir, ok, aquí en este punto ocurre el esfuerzo cortante máximo, aquí lo podemos ver, por ejemplo, en esta figura que nos dice que van aumentando, en este caso los valores del esfuerzo cortante, va aumentando hasta que en el borde es mayor, ¿sí? Y el borde nos viene a decir esto, que es el radio, ¿no? O sea, es dividir a la mitad el diámetro. Eso es lo que me representa C minúscula, es la distancia centroidal desde el centro del eje, que es la sección circular del eje, hasta el borde. Eso es C minúscula. La diferencia con un eje hueco, es que en un eje hueco, tendremos nosotros, un cambio en el valor del esfuerzo cortante. El esfuerzo cortante mínimo, iniciará, en el borde del diámetro interior, que en este caso el diámetro interior, es donde comienza la pared, del eje, ¿sí? Hay que recordar que el eje es hueco, entonces el centro del eje es hueco, no hay nada, ¿sí? Pero tienes un borde interior, que ese es representado por C minúscula, subínece a uno, C uno. Entonces, va aumentando este valor del esfuerzo cortante mínimo, hasta que llega, ahora sí, al borde exterior, dentro del contexto de un eje hueco, que ya les mencioné que, en el centro no hay nada, ¿sí? Entonces, en el borde el esfuerzo cortante será máximo, entonces, en el borde tendremos C dos, entonces, ¿a qué voy? ¿A qué? Mucho con esto. Aquí tendremos nosotros dos radios, tendremos un radio uno, que es este C uno, que es la distancia centroidal, hasta el borde interior, y tendremos un radio dos, que será la distancia centroidal, desde el centro, hasta el borde exterior, ¿sí? Entonces, recordar, cuando veamos nosotros, en el caso de los ejes huecos, veamos que se debe de analizar el momento de inercia, se utilizará esta expresión, y aquí lo que tenemos que hacer, es hacer una resta, obviamente, estos números, valores, se van a elevar a la cuarta, pero será una resta, de lo que sucede con, el radio exterior, que será el C dos, menos el radio interior, que será el C un. Obviamente esto, antes de que se reste, se tiene que elevar a la cuarta. Bueno, nada más que no se nos pase esto, ¿no? Regresando aquí a la teoría, dice, y se obtiene de esta manera, el valor mínimo permisible, para el parámetro, J entre C, que como lo mencioné, J entre C, es, momento de inercia del círculo, entre distancia central del círculo. Se verifica, que si se emplean unidades, del sistema internacional, T mayúscula, que es el par de torsión, estará expresado, en newton por metro, cao máxima, estará, que es el esfuerzo cortante máximo, en pascales, o sea, ya saben que un pascal, es un newton, sobre metro cuadrado, y J entre C, se obtendrá, en metros cúbicos, ¿sí? En el caso, de un eje circular, sólido, bueno, ya lo expliqué, en el caso, de un eje circular, sólido, se utilizará, esta expresión, que estoy mostrando aquí, con el, el cursor, y dividiendo, J entre C, será igual, esto, a metros cúbicos, obviamente, ya dentro del contexto, de un ejercicio, pues ustedes, tienen que encontrar, la manera de expresar, el valor, por notación científica, ¿no? Porque aquí estamos hablando, de que por lo regular, los ejes van a estar, expresados en milímetros, entonces, tienen que hacer la conversión, a metros, bueno. En el caso, del eje circular hueco, pues ya les expliqué, es que se utilizará, esta expresión, igual de, si le estamos hablando, del sistema, internacional, pues será, las unidades, ser a metros cúbicos, pero, ojo, porque aquí, estamos hablando, de ejes, que por lo regular, se expresan en milímetros, entonces, se expresará, en milímetros cúbicos. Ahora, viene la, la parte, en la que hablaremos, de la potencia, porque la potencia, también, juega un papel, muy importante, en estos ejercicios, entonces, es muy importante, expresar, la potencia, en unidades, que nosotros, podamos manejar, para que los despejes, nos queden de a modo, ok, dice, cuando se emplean, las unidades, usuales, en Estados Unidos, la frecuencia, por lo general, se expresa, en RPM, M's, por ejemplo, usted, cuando vea, un motor eléctrico, va a ver, que su velocidad, de rotación, no la va a poner, que es, radianes por segundo, en un motor eléctrico, va a decir, que su velocidad, se expresará, en revoluciones, por minuto, y la potencia, se expresará, en caballos de potencia, ahorita, les voy a expresar, hay unas equivalencias, no, es entonces, necesario, aplicar, esta fórmula, para convertir, la frecuencia, a, revoluciones, por segundo, es decir, hertz, y la potencia, la van a expresar, en pie, que multiplica, libras por segundo, o, pulgada, que multiplica, la libra, sobre segundo, mediante el uso, de la siguiente relación, ok, bueno, muy importante, esto, que estamos usando, aquí con el cursor, una revolución, por minuto, será igual, a 1 sobre 60, segundo, a la menos 1, que es lo mismo, 1 sobre 60 hertz, eso, equivale, un RPM, entonces, cuando ustedes vean, un RPM, recuerden, que un RPM, equivale, a 1 sobre 60, segundos, a la menos 1, o lo que es lo mismo, 1 sobre 60 segundos, bueno, y un caballo de potencia, un HP, equivale, a, 550 pies, que multiplica, a libra, sobre segundo, o lo que es lo mismo, 6600, pulgadas, que multiplica, a libra, sobre segundo, si se expresa, la potencia, en pulgadas, que multiplica, libras sobre segundo, se dará el valor, del par de torsión, en libra, que multiplica pulgada, al llevar este valor, de T mayúscula, par de torsión, y expresando, la fórmula, para el esfuerzo, cruzante máximo, en PSI, se obtiene, el valor del parámetro, J entre C, que es momento, de inercia, entre distancia centroidal, se expresará, en pulgadas, a la cuarta, y expresar, Gracias por ver el video.